Señores, tenemos que pasar a nuestro segmento tecnológico. Vamos con nuestra compañera Sabor y Marte. WhatsApp está probando una forma rápida y sencilla para poner orden a las conversaciones. Para ello, agregó en su versión beta un pin que acomodará en la parte superior del chat de las conversaciones más importantes para el usuario. Como es conocido, cuando una conversación recibe un nuevo mensaje, esta se mueve a la parte superior de todas para tenerla como prioridad. Pero con la nueva función de WhatsApp, podrás tener a la mano hasta tres conversaciones, las más requeridas, de acuerdo al gusto del usuario. WhatsApp beta en su versión 2.17.163 es la que incluye esta nueva función que se puede usar presionando por varios segundos una conversación. Cuando el usuario haya hecho eso, el ícono de un pin aparecerá en la parte alta del chat al lado de los ajustes para silenciar o archivar una conversación. Una vez que se han fijado tres conversaciones, WhatsApp notificará que no es posible fijar una cuarta conversación. Aunque si se desea cambiar de conversación, bastará pulsar nuevamente la conversación y presionar el pin nuevamente. Por el momento, esta función de WhatsApp beta está disponible para los dispositivos de Android. Y seguimos en WhatsApp, pues Siri hace algunas semanas avisó a través de Apple que ya podía hacer lectura de los mensajes de algunas app. Una de las aplicaciones de mensajería en la que se está trabajando y este asistente inteligente Siri podría estar leyendo ya más adelante, sería el contenido en voz alta de WhatsApp. Esta nueva función del asistente de Apple puede parecer intimidante, ya que al hacer lectura de los mensajes de WhatsApp, se estaría rompiendo cierto grado de privacidad. Por ello, se puede usar esta opción con audífonos o sin ellos. Lo primero que hay que hacer es presionar el botón de inicio del iPhone para que Siri haga su aparición. Luego hay que decirle, Siri, léeme el último mensaje de WhatsApp. Si es la primera vez, pedirá permisos de acceso a la aplicación. Tras dar el permiso correspondiente, algunos datos de WhatsApp serán enviados a Apple para procesar solicitudes. Cabe mencionar que se debe tener la última versión de WhatsApp para que esta función se pueda ejecutar en el iPhone. Si no hubiera mensajes de WhatsApp, Siri indicará que no se pueden leer los mensajes, no como error, sino que no se pueden leer porque no hay ningún tipo de actualización o último mensaje enviado. En caso, si lo hubiere, Siri diría el nombre del contacto, el mensaje e incluirá los emojis y la hora en el que el mensaje llegó al dispositivo. Una vez escuchado, Siri dará la opción de responderlo mediante voz. Así anda el mundo tecnológico a la vuelta de un clic. Muchísimas gracias a nuestra compañera Saori, que como cada jueves nos tiene el segmento tecnológico. Y sacarnos que vamos a una pausa, ¿verdad? Señores, no se muevan. Enseguida regresamos con más aquí en Matinal. ¡Suscríbete al canal!